Los hoteles más raros del mundo. 1. Faralda Crane Hotel. Se encuentra ubicado en el centro de Amsterdam Holanda, y de él sobresale una colorida grúa NDSM 13. Está considerado como uno de los hospedajes más exclusivos de los Países Bajos. Sus habitaciones se encuentran a más de 30 metros de altura y cuenta con vista hacia el río IJ, y también la zona del puerto. Un atractivo también es el jacuzzi, ya que se encuentra ubicado justo en una terraza externa, pero el precio por noche ronda entre los mil dólares. 2. El Dog Bark Parking. Se encuentra ubicado en la autopista 85 de Cattenwood Idaho en Estados Unidos. Su curiosidad se basa en los dos perros veagle gigantes que se encuentran en medio de la nada. Este funciona como una casa para máximo cuatro huéspedes, las habitaciones también tienen decoraciones sobre perros y también dan la posibilidad de hospedarse con mascotas mientras que sean educadas. 3. Hotel Costa Verde. Es uno de los hoteles más destacados de Costa Rica, y se trata de un avión Boeing 727 que está en medio del paisaje selvático y que llama mucho la atención de los turistas. Los dueños del hotel dicen haber pagado un dólar por la avioneta y que la transformación y recuperaciones costó alrededor de 500 mil dólares. Luego de su inauguración se convirtió en la habitación más cara en todo el catálogo, ya que en temporada, la noche estaría costando unos 800 dólares. El hotel se encuentra a 150 metros de altura y tiene vista panorámica hacia la playa de Arenas Blancas y el Parque Nacional Manuel Antonio. Esta suite también está revestida con muebles de teca que están tallados a mano y procedentes de Indonesia. 4. Tianzi Hotel. Este hotel se encuentra ubicado en la provincia de Ebre, China y en 2001, obtuvo el récord Guinness por tener la imagen humana más grande en todo el mundo. El hotel consta de un edificio de 10 pisos que evoca la forma de tres dioses chinos, Fu, Ku y Shao, quienes simbolizan la buena fortuna, prosperidad y longevidad respectivamente. Hablando de la suite presidencial, que se encuentra en el piso 9, tiene una forma bastante curiosa que se asemeja a un melón. Además de que fue construida en una de las manos de las tres enormes figuras y tiene la popularidad de que da la posibilidad de dormir dentro de un dios chino. Además de que los turistas se interesan aún más cuando se dan cuenta de que Tianzi, significa hijo del cielo. 5. El Giraffe Manor. Se encuentra ubicado en la ciudad de Nairobi, capital de Kenia. Tal cual el nombre lo indica, se trata de una casa de campo donde las estrellas son las jirafas. Cuando fue comprado se convirtió también en un centro de conservación y santuario, para una especie llamada rochil, la cual se encuentra en peligro de extinción. Y desde ese momento cerca de 12 jirafas se ambulaban por los alrededores del edificio, y no es nada extraño que de vez en cuando, una de las jirafas asome su cabeza por la ventana. El costo que tiene este hotel por noche es de 875 dólares y ha llegado a ascender a los 3 mil dólares, dependiendo de la suite que se elija. 6. El Horel Brobe Van Stavoren. Está en el antiguo puerto de Stavoren en Holanda, y llega a capturar todas las miradas de los turistas. Ya que los dueños remodelaron unos barriles de vino de 14 mil 500 litros, y los transformaron en cuatro habitaciones y cada una para dos personas, las cuales también cuentan con comodidades estándar. Pero después sumaron ocho barricas de 23 mil litros con accesorios de lujo. Los cuales incluían jacuzzi, sauna y una ducha escocesa. El precio por noche es de 240 dólares y 415 dólares dos noches. Por último, está el Hotel Palacio de Sal, que se encuentra ubicado a orillas del Salar de Uyuni, en Bolivia. Es considerado también como el primer hotel de sal del mundo, y tiene una edificación que cuenta con una sala de estar, un bar, un comedor y 15 habitaciones que están completamente hechas de sal. El precio por noche varía entre los 13 mil pesos argentinos hasta los 23 mil. Fue construido en 1998, pero en 2004 fue trasladado a orillas del Salar, ya que allí combina todo lo exótico, moderno y autóctono que lo destaca.